es 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 bueno esta fue una primera demostración de los Sánchez Brothers y para el próximo evento que tengan los otros gimnasios también venid a hacer spanner con los Sánchez Brothers todos bienvenidos aquí los vamos a estar esperando nomás háblenme háblenme aquí al 2 261 4757 aquí con José Sánchez aquí vamos a estar haciendo sparring ahorita viene además ahorita viene la nuestra nueva integrante la profesional nosotros querían hacer sparring pero no conseguimos con trincantes acá está Didier Didier Cimental y quería hacer sparring pero está pesado no hay para su peso pero a ver si para alguien que le quiera hacer sparring para el próximo programa aquí vamos a estar y le hacemos sparring saludos para él a ver pasen para el teléfono integrante cristiano y luego yo por ejemplo yo otro entrenador si quieren también me doy unas manitas si me corta me corta yo estoy listo yo ya por ejemplo les digo a los chavalos aquí me están diciendo que yo cuando yo también estoy listo acá unos 4 rounds unos 3 rounds y los hago y con gusto aquí lo hacemos en la cámara de ellos Sánchez y yo los reto los acepto eso estamos bueno ahora vamos a presentar eh voy a presentar aquí a uno de los nuevos integrantes a Cristian Cristian aquí está un saludo un aplauso a Cristian un saludo un saludo que va a ser una demostración estos son chavalos nuevos quiero que se vayan calmados yo quiero que se peguen con todo porque no quiero que se lastimen aquí en el gimnasio quiero que se no quiero que se lastimen antes de salir a pelear porque aquí en el gimnasio es una escuela aquí es para aprender para ayudarse unos a los otros no es para lastimarse ellos mismos porque es un error entregarse uno mismo aquí en el gimnasio antes de salir de afuera a pelear y por eso aquí les digo que se den calmados los chavalos bueno una plastaña un aplauso para ella ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien! 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 Bien! ¡Bien! ¡Bien! No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora quiero presentarles a los que nos van a representar, a los Sánchez Drodes, a los que nos van a representar en los Junior Olympics, un torneo del Estado de los México. A ver, gente, cuero, pa' acá. Aquí en este torneo, esta semana. Y no, Víctor, vándame acá, Víctor. Vándame acá los tres. Acá está Víctor también. Él es otro de los integrantes. O sea, son tres los que van a estar en este gimnasio. Porque soy la mejor de la suerte y le echarle muchas ganas y que podamos estar en el primer lugar. Así que adelante. Bueno, gracias compañeros. Hicimos con el sparring. ¿Por qué estás sparring? No es que se esté estando con todo. Es nomás una parte. Es una parte. Hay unas calentaditas que se están dando. Bueno, ahora continuamos. Vamos con el que te tengo. Gracias. Bueno, ahora vamos a ir continuando con el sparring, el entrenamiento. Y a todos los otros integrantes que no vinieron. Y como les digo a todos, aquí al que se pucha no sirve. Tiene que salir de su propio corazón, fuerza de voluntad, yo mismo. Uno no tiene que pucharlos. Porque las personas que nos puchan en este deporte no lo hacen. Y juegan a todos, para todos. Otros que no vengan, o sea, hacen falta. O sea, porque todos hacen falta. Es mejor que estén aquí en el gimnasio, que anden en la calle. Muchas veces prefiero que estén aquí. No importa de quién sea. O sea, las puertas están abiertas. Para que no anden en peligro. Aquí se desvalamente. Y se entrepienen. Y se ponen en condiciones y todo. Y ahora os voy a presentar a los otros. A estos dos que van a pelear. Todos los que nos van a representar este fin de semana aquí en el Estado de Nuevo México. Van a representar aquí la casa de los Sánchez Brothers. Y ahora os voy a presentar aquí en la esquina azul. A Víctor. Víctor de acá. Víctor. Este chaval. Este chaval es un fregal de ganas. Este chaval, ahora que le digo que esté aquí. Aquí está. Ahora que es uno. Por eso está saliendo bien talentoso. Yo le voy a presentar acá a Jason Sánchez. Que nos va a acompañar. Bueno, fuerte para los dos. Y ahí está en la orfé. Ahí está. ¡Tú, chaval! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias.